Es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja, no me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento, duele Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja, no me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo Para mí yo no tengo tiempo Pa' ti búscate otra Que se busque papi Todo son tus reclamos Aló, tú me tienes Psych, psych, psycho Luzco para arriba Papi, luzco para abajo Busco la salida No encuentro nada más Solo sabes la luna Donde quiero llegar Y es otra Otra noche Que paso pensando Que tú no estarás Con la otra Y me duele en el pecho Saber que termina Lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y, y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja, no me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento, duele Los Ángeles Azule Y Nicky Nicol Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja, no hay No me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento, duele De Iztapalapa Para el mundo Y no te miento, duele Y no te miento, duele No me deja, 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 no